Está con nosotros la joven de este programa, Delfina Fausone, bienvenida. Muchas gracias, acá estamos. Qué importante lo que dijeron recién hace ratito, la verdad que es muy importante que la juventud esté apoyando todo lo que es el juicio por la mega causa, sobre todo cuando en la mega causa 2 se absolvieron a 7 genocidas por falta de pruebas, solo se inmutaron a 4, hay que ir contra la deuda externa que es una herencia de todo lo que fue este sistema neoliberal. Y contra Macri con su 2x1, contra Cristina que premió a Milani, es increíble, la juventud tiene que estar muy al salto y muy pendiente de defender lo que es nuestra libertad e impulsemos unas mateadas por la memoria, lo que sea, la juventud socialista está siempre ahí apoyando lo que son los juicios, así que hay que estar atentos. Todos los pibes tenemos que estar ahí, por supuesto. Sí. Bueno. Pero cambiando un poco, por ahí con algo más tranqui. Me encanta igual te digo que hagas esta lectura y que te interese. Es que es algo muy importante, la juventud, como dicen, un poco lo vamos a ver en esta nota que hicimos, la juventud hace, la juventud piensa y tiene una posición política y hay que saber escuchar, porque no somos el futuro, somos el presente y es muy importante que se nos escuche, tenemos opiniones y tenemos cosas para decir. Esto nos va a contar un poco más las chicas que estuvimos entrevistando, que bueno, son escritoras justamente. ¿Me parece si empezamos a verlo? Bueno, estamos acá con Vale y Pauli, que nos van a contar un poco qué es lo que hacen, porque los jóvenes también escribimos. ¿Cuántos años tenés? Catorce. ¿Y vos, Pauli? Veintitrés. ¿Cómo empezaste a escribir? ¿Cómo te diste cuenta que esto era tu pasión, tu hobby o lo que a vos te gusta? Desde chiquita me apasionó mucho la literatura, porque siempre me llenó de magia, siempre me metía en otros mundos y era algo que solo la literatura causaba y ahí es donde empecé a escribir muchísimo. Genial, buenísimo. Es verdad, es algo que es para mí un poco más importante que las películas, viste que por ahí las películas dicen, no, mejor veo la peli. No, no hay nada que se compare con leer un buen libro y ver todos los detalles y uno ir imaginando por ahí qué es lo que sucede. ¿Vos, Pauli, cómo te metiste en esto de la escritura? Bueno, también como vale, también el tema de la lectura, me gusta siempre de chica. Y bueno, hace poco, ahora el año pasado, empecé el taller con Adriana Petriliano, taller de literario también. ¿Vos, Pauli, haces algún taller o escribís en tu casa y vas viendo por ahí en Google, podés encontrar algún recurso? ¿Qué onda? ¿Cómo lo haces? Yo comencé a escribir solita, luego me metí al taller de Adriana Petriliano, donde exprime toda tu creatividad y en la semana siempre tenés ideas. Buenísimo, está muy bueno esto. Es muy importante ver que la juventud también hace estas cosas, estas por ahí más allá de la música, de la danza, escribe, que es algo muy importante. ¿Qué les dicen por ahí sus familiares, sus amigos, cuando le comentan, mirá, che, yo escribo poesía, escribo cuentos, que es algo poco común, podemos decirlo. En cuanto a mi familia, bueno, siempre estuvo vinculada a la parte artística, así que es como que no es algo totalmente normal, digamos, y también está como motivado. Buenísimo. Y vos que por ahí sos más chica en el colegio, ¿qué te dicen tus compañeros cuando se dan cuenta que tenés esta capacidad y esta habilidad para escribir? No me dicen mucho, sino que escribo bonito y ya está, porque no están muy metidos en ese tema, pero mi familia siempre me apoyó. Y hay algunos amigos que también lo hacen. Ahí estaban las chicas. Una nota, la verdad que fue un placer hacerla, porque son unas grosas las pibas con toda la fuerza juvenil para escribir, para contarnos y animarse a mostrar algo que es arte, su arte, su talento y sus capacidades. En esta segunda parte nos van a contar, perdón, un poco más sobre lo que escriben ellas personalmente, qué hacen además de escribir, que es algo muy importante. Así que si querés, vamos rápido, rápido a verlo, que me encanta esta nota y estoy como muy ansiosa. Vamos. Bueno, y cuéntenme, ¿sobre qué escriben? ¿Sobre qué escribís, Vale? Es raro lo que escribo, porque no tiene un género en sí y tampoco es como un cuento o relato, es más bien como una prosa rara. Y siempre que alguien lo lee, dice que estoy loca o algo así. Entonces, más o menos va por ahí. La locura, digamos. Está buena, es una mezcla de varias cosas. ¿Vos, Paoli, sobre qué escribís? No, bueno, es lo mismo que Vale y aparte por ahí pueden haber como momentos de micro cuentos o cuentos en sí. Así que, y va variando según lo que vaya como surgiendo. ¿Sobre qué leen, les gusta leer algún autor que, perdón, que por ahí los inspire? Sí, me gusta mucho leer. De chiquita leía, empecé con autores argentinos. Y siempre me gustaron mucho los libros de aventura, son los que más amaba. Y uno de mis autores favoritos es Mario Benedetti, que lo amo con todo mi corazón. Genial, ¿y vos, Paoli? Decías que sí a Mario Benedetti. Sí, por el lado de, estuve como muy motivada por el lado de mi abuela con la poesía y de distintos autores, digamos. Y por el lado también desde chica, como hablaba mucho, la única forma de callarme era leyendo. Así que, mucha ciencia ficción. ¿Hacen algo más, aparte de escribir? ¿Tienen algún otro hobby? ¿Por ahí artístico? ¿Por ahí otra cuestión que hagan? Sí, soy clarinetista en dos orquestas. Y bueno, está el taller literario, son mis actividades. ¿Clarinetista? Mirámos qué copado. ¿Vos, Paoli, qué haces además de escribir? Desde lo artístico, bueno, siempre había hecho teatros de muy chica también. Por ahí algunas cuestiones con la pintura, un poco. Y bueno, estudio. ¿Se complementa esto de por ahí la música, el teatro, la pintura con el tema de la escritura? En mi caso, con la música, sí, y bastante. Porque siempre que escribo de música, son los textos más sentidos que escribo. Y también incluso con el mismo estudio, porque por ahí uno cree que necesita como ciertas herramientas para escribir y no se anima. Y en realidad lo que hace el taller también de Adriana es como descontracturarte un poco. Y entonces te permite y te brinda esas herramientas que además te permiten como soltarte, ¿no? E incluso te permiten y te ayuda un montón para el momento de la redacción y otras cosas más, ¿no? Vamos ahora, que es chan, 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 a desmentir un mito sobre la juventud. A ver. Así que vamos a verlo. Bueno, cuéntenme un poco sobre qué temas escriben. Es una pregunta como medio... Cuando uno escribe, generalmente escribe para uno mismo. Entonces son de cosas que te pasan. Puede ser otra forma de describir las lágrimas, cosas así. Sobre los sentimientos y sobre las cosas que las atraviesan, me decís vos. ¿Y vos, Pauli? También, igual. Son las cosas que nos pasan y que aparte están como atravesadas por todas estas problemáticas que también tienen que ver con lo social, ¿no? Bueno, justo con lo que ustedes dicen, viene la segunda pregunta, que es esta falsa creencia de por ahí los adultos, de que los jóvenes no escribimos, no leemos, no hacemos nada por la literatura, que es una parte tan importante del ser humano. ¿Qué opinan al respecto de eso? ¿Es verdad? ¿Es mentira? Yo leí una frase que me gustó mucho, que dice que el que no lee no tiene ninguna ventaja sobre el que no sabe leer. Y sí tiene mucho significado para mí y sobre todo para todos nosotros que no estamos leyendo, no estamos escribiendo. Y es algo muy importante para conocerse uno mismo y para aprender del mundo. ¿Qué le decimos a un adulto que nos dice, no, los jóvenes no leen y no escriben? Pasa en un montón de ámbitos y con un montón de temáticas eso, porque si seguimos viendo las cosas de un modo, con una mirada más tradicional o desde un lugar más clásico y qué sé yo, claramente sí, no vamos a leer, por ahí no se ve tanto esto de vas en el bondi y hay alguien leyendo un libro. Por ahí se ve o por ahí no tanto como en otros momentos. Se lee y se lee desde otros dispositivos y se leen otras cosas también, ¿no? Entonces, se lee. Ahora, hay que ver qué hacemos para motivar, ¿no es cierto?, a los jóvenes a que escriban, qué espacios les estamos brindando para que eso se y... Y seguramente desde el lugar, desde la crítica de decir, no, 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 no leen o no hacen o esto, no estamos impulsando nada. Entonces, claramente, como cambiar la postura. Es muy importante lo que vos decís porque ahora con todo esto de lo digital se da muchísimo en los pibes que escriben microtextos o textos por ahí en Instagram. Hay varias escrituras que están muy copadas y que por ahí uno dice, no, no están leyendo, pero sí, estamos consumiendo por ahí, no, la literatura clásica. ¿Qué le dirías vos a un pibe que por ahí se rehúsa a leer un libro? Que se está perdiendo la oportunidad de conocer una magia tan única como la de la literatura. Y que por ahí quizás no encontró el libro que le gusta, entonces por ahí está bueno el tema de explorar y lo bueno de internet que te brinda de poder leer ciertas reseñas, ¿no? Y adentrarte a otras temáticas y quizás, bueno, encontrar el libro y la temática que le guste, ¿no? También aprovechar para contar de que desde el taller de Adriana Petrileano vamos a estar presentando el 29 de junio en la experiencia del libro. La antología que se realizó en el taller es un compilado de escritos de varios participantes del taller de Adriana, creo que son en total 25 personas. Buenísimo, me despido de las chicas y les dejo la invitación para el 29 de junio en la Feria del Libro ir a conocer a estos dos escritores y a todas las más personas que se sumaron al taller. A los pibes, lean y escriban, que es algo muy importante y como decía acá Vale, nos va a hacer conocer un mundo completamente diferente al que vivimos. Gracias, chicas. Impresionante, Delphi. 14 años tiene Valentina. Sí, sí. Es increíble. Está buenísimo que se animen a escribir y, bueno, nada, les dejamos ahí a la audiencia para que se pongan a escribir, se pongan a leer, que es algo muy importante. Y si quieren volver a verlo, lo pueden encontrar en nuestras redes sociales. Gracias, Delphi. Gracias, Pachi. Vamos a una pausa porque se nos acaba el tiempo, este programa pasa muy rápido. Ya llega nuestro gran catedrático, intelectual, especialista en todo lo que se les ocurra, Rodolfo Roberto Ramírez Robles. Ya volvemos. ¡Gracias!